En primer lugar, obviamente, buenos días a todos y todas, a las autoridades, a los medios que nos acompañan. Aparte de nuestro equipo departamental, y decimos parte porque obviamente el otro está al pie del cañón, como nosotros decimos, la parte administrativa, en nuestro nuevo lugar, allá en Valcarce, en la ciudad de Colón, Valcarce 146, en nuestra nueva casa, atendiendo a la gente. También saludar, obviamente, y especialmente a toda la comunidad educativa, docentes, padres, alumnos, esta comunidad que hoy nos recibe en su casa y que nos honra con su presencia. A todas las autoridades, el senador, el presidente de Junta, la intendente de Villa Elisa, el presidente de Junta, que ya lo mencioné, perdón, y bueno, también tenemos a la Zonal de Arquitectura y a la titular de comedores, que todos en equipo trabajamos también para que la educación del departamento siga con este objetivo que nos hemos tratado de mejorar no solamente en lo pedagógico, sino en lo edilicio, ya sea infraestructura, y todo lo que venimos trabajando en estos últimos años. Quiero dejarle un saludo al presidente del Consejo General de Educación, al licenciado Martín Müller, y también de nuestro gobernador, Gustavo Bordel. Podría iniciar estas palabras con una copia del año anterior, ya que el año pasado hablaba de acordar como sinónimo de resolver cuestiones de común acuerdo, de conciliar o de componer, ya que por segundo año consecutivo iniciamos el ciclo lectivo en tiempo y forma, como consecuencia de un acuerdo salarial con los gremios con aumento por encima de la inflación. Este acuerdo es producto del diálogo fecundo con los trabajadores de la educación y del equilibrio financiero y fiscal en la provincia. Por ello hoy nos enfrentamos nuevamente a la posibilidad efectiva de garantizar 191 días de clase, tal y como lo logramos el año pasado en el ciclo lectivo más amplio de la historia de Entre Ríos. Toda gestión tiene logros que mostrar y hoy me siento particularmente orgulloso de pertenecer a esta gestión del Consejo General de Educación que vino a dar respuesta a los innumerables planteos y desafíos que el proceso educativo actual plantea en todos sus niveles y modalidades. Podemos decir que es una realidad la implementación de la jornada extendida en todas las escuelas primarias de gestión estatal de la provincia. Como departamento formamos parte de ALEER, un programa que ofrece un alto grado de alfabetización a estudiantes entrerrianos de primer y segundo grado de la escuela primaria. Nuestro departamento cuenta con cuatro orientadoras pedagógicas, 17 escuelas de primera, segunda y tercera categoría incluidas en el programa, 83 docentes y alrededor de 1.900 alumnos afectados. Los docentes fueron parte de 10 instancias de capacitación y también recibieron libros en dos etapas que aproximadamente en nuestro departamento para docentes y alumnos repartimos 4.000 libros. Se inició el pasado viernes en el marco del programa Libros para Aprender el operativo de distribución en nuestra provincia de casi 360.000 libros de los cuales nosotros vamos a empezar a recibir la cantidad que nos corresponde en nuestro departamento en los días que vienen. Cada estudiante de primero a sexto grado recibirá un libro de matemáticas y uno de lengua para utilizar durante todo el año en el aula y en su casa. La provincia titularizó 60.000 horas cátedra de escuelas secundarias, también 48 secretarías y 8 supervisiones de secundaria. En nuestro departamento, luego de gestionarlo arduamente por Gabriela, una incansable colaboradora de nuestra gestión y supervisora de educación secundaria que hoy no se puede encontrar por razones de salud, logramos crear una nueva zona de supervisión y hoy tenemos dos zonas en el departamento, lo cual obviamente va a garantizar una mejor atención a nuestras escuelas secundarias. Otra de las acciones llevadas adelante fueron la titularización de 90 asesorías pedagógicas, el pase de 1.296 horas cátedras a planta permanente de la dirección de jóvenes y adultos, que también me acompaña y me olvidé de mencionarlo a nuestro coordinador de jóvenes y adultos, el profesor Lugrín, que viene trabajando por sobre todo en el ámbito del interior del departamento para que la modalidad esté presente, como está presente en San Miguel, como está presente en Óquer, como está presente en La Clarita, como está presente en Arroyo Barón. En el mes de diciembre pasado organizamos un concurso de titularización de cargos de nivel inicial y primario donde se vieron dos jornadas históricas que garantizan el acceso a la estabilidad laboral, a un número importante de compañeros docentes del departamento. Estos concursos se realizan en el marco del Plan Educativo Provincial 2019-2023, que propone la reconfiguración de la escuela entrerriana. Durante el presente año se dará continuidad al programa Presentes, que es un programa provincial interministerial de fortalecimiento a iniciativas sociocomunitarias de apoyo escolar, que es lo que significa todo esto, que estamos yendo, y por sobre todo lo vamos a hacer este año, a buscar a los chicos que dejan la escuela secundaria para que vuelvan a la escuela. Creemos y queremos que el lugar de nuestros jóvenes es la escuela. Seguimos fortaleciendo la educación sexual integral en un trabajo en red con todas las instituciones públicas vinculadas con la temática, de una manera responsable y con continuidad, que permite el trabajo en cada una de nuestras escuelas fortaleciendo la pedagogía de cuidado como principal línea de trabajo de la gestión. Acompañamos todos los proyectos de ciencia que quieran representar a nuestro departamento, tanto a nivel provincial como nacional, y logramos la inclusión por primera vez de las escuelas de educación especial en las distintas distancias de ferias de educación. También somos parte de acontecer hacia la reconfiguración de la educación de la escuela secundaria entrerriana, una propuesta con el objetivo de diseñar y desarrollar políticas que transformen la organización de la escuela mediante otros formatos escolares y preparar a los estudiantes para el mundo social, académico y laboral. Forma parte del proyecto Nueva Escuela y es uno de los ejes fundamentales del mencionado Plan Educativo Provincial. Fuimos elegidos como departamento para dar inicio al programa de educación profesional secundaria destinado a la inserción y o reinserción de jóvenes de entre 15 y 18 años que no iniciaron la educación secundaria o la discontinuada. La educación consiste en trabajar constantemente sobre lo pedagógico, pero también sobre la infraestructura. En la presente gestión se culminó con las obras de la unidad educativa de nivel inicial a crear de la Escuela Normal Superior Luis César Ingo, de Villaliz, de la Escuela Número 32 Pronunciamiento del Brillante y de la Escuela 84 Manuel Belgrano de Villaliz. Sobre estas dos últimas, solo faltan detalles administrativos para concursar los cargos directivos creados por decreto del señor Gobernador. Se realizaron obras en convenios con la unidad ejecutora provincial, por eso nos acompaña también la zona de arquitectura hoy, que es quien ha proyectado estas obras en la Escuela Número 4, 5, 16, Número 8, en la cual tuvimos el año pasado, después de una intervención, una gran tormenta que prácticamente dejó la escuela inhabilitada. En las dos semanas de las vacaciones lograron de vuelta volver a rehabilitarla en las vacaciones invernales para que puedan funcionar. El día viernes próximo pasado se llevó a cabo la apertura de Sobre y la licitación para la construcción de la Escuela Secundaria Número 10 del Barrio Colorado, que hoy comparte edificio con la Escuela Primaria Número 12. Se licitó la obra de ampliación de la Escuela Número 82 de la Ciudad de Colón, que se encuentra en un avanzado estado de construcción, y la demolición y ampliación de la Escuela Normal República Oriental del Uruguay de Colón para su nivel inicial, que vamos a inaugurar en el presente ciclo lectivo. También culminó la construcción del comedor de la Escuela Número 69, Tierra del Fuego, elegido de San José, inaugurada en noviembre pasado. Tenemos la ley de cesión de un terreno que pertenecía a parques nacionales, donde se construirá el edificio de la Escuela de Nivel Secundario Número 4, José María Molina, de la localidad de Uwajay, en proceso de escrituración a nombre del municipio mencionado e incluida en el presupuesto provincial. Se encuentran en avanzado estado de construcción la obra del nuevo edificio de la UENI a crear en la Escuela Número 1 Juan José Paso, financiada con recursos nacionales. Y como nuestra gestión siempre fue democrática y federal, también atendimos a las escuelas del interior profundo del departamento. Esta escuela es una muestra de ello. Se construyeron dos nuevas aulas y priorizamos, junto al proyecto que presentamos con Betiana hace dos semanas, la reparación de la galería de esta escuela como una obra prioritaria para el departamento. Se volvió luego de la decisión estatal invertir en tecnología. El plan Conectar Igualdad es una realidad tangible en nuestro departamento, dado a que los alumnos de todas las escuelas secundarias, incluidas técnicas y agrotécnicas, recibieron sus NET. Esta escuela también es una muestra de ello. El año pasado vinimos a entregar a un curso, o al ciclo básico entero, no recuerdo, al ciclo básico entero, una computadora para cada chico, una netbook para cada chico y para cada división a la cual iban esos chicos. Después, a fin de año, también las escuelas secundarias recibieron dos computadoras para la parte administrativa y las escuelas primarias una, también para la parte administrativa. Contamos con la coordinación en nuestra departamental, una coordinación pedagógica de nivel superior, que nos ha permitido trabajar desde todos los niveles y modalidades en coordinación con las carreras de formación docente de nuestras escuelas normales, además de analizar cambios en la oferta educativa de nivel terciario. Para finalizar, voy a realizar una mención personal. Al iniciar la gestión, me realizaron un reportaje en el que me consultaron qué iba a ser lo más importante de mi gestión. Y respondí, hacer coincidir lo que digo con lo que hago. Y hoy, producto del trabajo conjunto, con todos los actores, la mayoría está presente aquí, de alguna que, con todos los actores que de alguna u otra forma participan del proceso educativo, tenemos el más alto nivel histórico de obras de infraestructura en el departamento. Y estamos próximos a dotar a la dirección departamental de escuelas de un espacio propio que permita trabajar con comodidad a las gestiones venideras. Urices, compañeros docentes, y acá hago un paréntesis porque recién los acabo de ver, a los compañeros del gremio que están presentes también, a quienes siempre invitamos a que nos acompañen porque todos somos parte de esta gestión educativa. Urices, compañeros docentes, directivos, de esta forma damos inicio oficialmente al ciclo lectivo 2023 en el departamento Colón. Muchas gracias.